Hola que tal, pues yo aquí de nuevo con una receta rápida, fácil, deliciosa, unos diablitos de tamarindo en boli o saborín como ustedes le llamen, yo aquí tengo un litro de agua y tengo un tank de tamarindo lo vamos a incorporar así, a disolver por completo, esto es fácil y rápido, no vamos a tardar ni 3 minutos ahí está, en un litro de agua, tengo tajín en polvo y yo voy a agregar 3 cucharaditas ustedes ya están viendo, medio escopeteadonas, 3 cucharadas de tajín vamos a agregar unas 2 cucharadas de salsa, yo tengo valentina negra, aquí hay una y aquí hay 2, ok, aquí tengo 250 mililitros de chamoy, este lo vamos a agregar así todo también esto así, como lo vieron ya, y vamos a agregar 150 gramos de azúcar normal, ustedes van a decir no, pero si ya el, el tank rinde para 2 litros y todavía le agregas azúcar, bueno, recuerden que los sabores se deshidratan en el congelador, así que tenemos que fomentar un poquito más fuerte, este, que nos quede ese, ese sabor azucarado, ok, entonces aquí ya, ya lo tenemos completamente bien disuelto, yo ahorita lo voy a probar para que vean que no queda así que exageradamente dulce, pero si se tiene que pasar, que tiene que quedar más dulce, pero que se puede tomar, eso está delicioso, ustedes pueden, yo se me ocurrió una idea, pueden utilizar los cubitos de hielo y los llenan y se sirven, ya que estén congelados, los ponen en su vaso y luego le ponen la cerveza, ahí está su michelada instantánea, entonces ahí ustedes pueden venderlas, no sé si tienen permiso para vender alcohol, pues ahí está, yo tengo bolsa de 9x22 y voy a agregar 200 mililitros, esta chamoyada se tiene que dar como en 10 pesos más o menos, entonces ahí le hacemos el giro de la muerte, no, no se crean, este, vamos a apretar muy bien nuestro nudo y extendemos a que nos quede este precioso boli helado, congelada, saborín, almohadita, no sé como le llamen donde ustedes sean, es similar a la de pulparindo, pero si ustedes ven, es mucho más concentrado todo porque se llama diablito, ok, ahí está y bueno, esto fue todo más o menos, esto me rende como para unos 10, más o menos 8, 8 más o menos, ahí está la prueba de que pueden hacer algo súper fácil para su negocio, rápido, espero les haya gustado, yo soy Julio Tapia de tips o recetas para tu negocio, ¿verdad? espero te guste, te animes a hacerlo y recuerda que por ahí tengo mis redes sociales en algunos videos para que puedas mandarme fotos de cómo te quedó, ¿sale? entonces yo me despido y esto fue súper fácil, ahí está la prueba de que rapidísimo se puede hacer todo, aquí está su boli ya hecho y vean, son 3 minutos con 50 yo me despido, que Dios los bendiga y que tengan mucha venta, regálame un like